Música Mi nombre es Gonzalo Fernández, yo soy médico de medicina del deporte de la clínica alemana. El centro consta de un espacio cerrado, un gimnasio donde uno puede trabajar tanto el área quinésica como de entrenamiento. Además contamos con un área externa en donde hay una cancha de pasto sintético, una pista de recortar, en donde uno puede hacer entrenamientos y también kinesiología. Y además contamos con todo el apoyo de la parte médica, nutricional, psicología, deportiva, tanto en la prevención de lesiones como en la mejora de rendimiento físico, como también por supuesto en el tratamiento de enfermedades o lesiones que ellos tengan. Música 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 Soy estudiante universitario. Soy publicista. Dicen que voy para adelante. Hoy empiezo en mi nuevo trabajo. Hoy voy a entrar a mi primer banco y quiero entrar a un buen banco de una, corta en 5 minutos Tengo que hacer mil cosas, una de ellas es encontrar un banco para abrir mi primera cuenta vista Voy por mi primera cuenta vista, pero una distinta Voy por la GoVise Sin papeleos innecesarios Sin costo de mantención Sin comisiones en mis compras online Y además me permite ahorrar e invertir de forma simple Voy por la independencia en el gasto, rápido, sin trámite Voy por lo que quiero Aquí vamos, con todo GoVise Voy por mi cuenta Disfruta la energía inagotable de Mr. Big En sus formatos extra grandes Sabor y energía que alcanza para más Mucho más Mr. Big Energy Drink Porque el tamaño sí importa Ahora, aún más grande con los nuevos formatos promocionales de 720 ml y 2,5 litros ¡Gracias! ¡Gracias! Soy estudiante universitario Soy publicista Dicen que voy para adelante Hoy empiezo en mi nuevo trabajo Hoy voy a entrar a mi primer banco Y quiero entrar a un buen banco de una Corta, en cinco minutos Tengo que hacer mil cosas Una de ellas es encontrar un banco Para abrir mi primera cuenta vista Voy por mi primera cuenta vista Pero una distinta Voy por la GoBiz Sin papeleos innecesarios Sin costo de mantención Sin comisiones en mis compras online Y además me permite ahorrar Y invertir de forma simple Voy por la independencia de mi gasto Rápido y sin trámite Voy por lo que quiero Aquí vamos con todo GoBiz Voy por mi cuenta De lunes a viernes Damos una vuelta por la actualidad Los deportes Las noticias Y la cultura En dos ediciones A las 13 y a las 19 horas Metrópolis En conjunto por Radio La Clave Y el canal CDO El canal de todos los deportes Hace 10 años que nos acompañás En el canal de todos los deportes Arrancamos la fecha 2 Del rally argentino El mundo de los motores Tiene cita cada semana En el canal CDO Alberto Álvarez Nos lleva por el mundo tuerca En CDO Motor Cada sábado a las 10 de la noche Aceleramos a fondo en el CDO El canal de todos los deportes Y el canal de todos los deportes Y el canal de todos los deportes En Sud blasta con los deportes Y el canal de todos los deportes Y el canal de todos los deportes Y el canal de todos los deportes Y la fuente da toda la noche Santiago, la capital de Chile, se moviliza rumbo al 2023. Año donde viviremos el mayor evento deportivo de su historia después del Mundial de Fútbol de 1962. La ciudad se moviliza rumbo a esta fiesta panamericana y parapanamericana de excelencia internacional. Que contará con la presencia de los mayores exponentes del deporte panamericano y parapanamericano. ¡Se parte de la transformación! ¡Se parte de Santiago 2023! Porque la ilusión sigue intacta. Santiago se alista para recibir el evento máster más importante del continente y queremos que tú seas parte. Hola, soy Leila Musalén. Quería comentarles que voy a estar presente en los Juegos Suramericanos Máster Santiago 2021. Porque pronto, por fin conocerás la nueva fecha de esta fiesta continental. Vamos a estar compitiendo ahí, representando nuestro país desde los 35 años en adelante en más de 10 disciplinas deportivas. Te invitamos a conectarte con nosotros y recorrer juntos el camino hacia Santiago Máster. De lunes a viernes a las 6 de la tarde nos abrimos al mundo digital. Hola, 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 hola. Desde las alturas arrancamos con Conexiones día, miércoles, mitad de semana. Durante una hora repasamos el mundo de los deportes y los deportistas en las redes sociales. Tres, dos, uno. Historias, videos, reels, todo en Conexiones. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en el canal CDO. El canal de todos los deportes. De lunes a viernes, damos una vuelta por la actualidad. Los deportes, las noticias y la cultura. En dos ediciones, a las 13 y a las 19 horas. Metrópolis. En conjunto por Radio La Clave y el canal CDO. El canal de todos los deportes. Hace 10 años que nos acompañás en el canal de todos los deportes. Arrancamos la fecha 2 del Rally Argentino. El mundo de los motores tiene cita cada semana en el canal CDO. Alberto Álvarez nos lleva por el mundo tuerca en CDO Motor. Cada sábado a las 10 de la noche, aceleramos a fondo en el CDO. El canal de todos los deportes. Santiago, la capital de Chile, se moviliza rumbo al 2023. Año donde viviremos el mayor evento deportivo de su historia después del Mundial de Fútbol de 1962. La ciudad se moviliza rumbo a esta fiesta panamericana y parapanamericana de excelencia internacional. Que contará con la presencia de los mayores exponentes del deporte panamericano y parapanamericano. Se parte de la transformación. Se parte de Santiago 2023. Canal CDO junto a Radio La Clave presenta Metrópolis. 60 minutos de actualidad, noticias, cultura y deportes. Con un punto de vista intrépido, abierto y diverso. ¡Gracias! 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 Este lunes sigue la gran final de la Liga CDO Más, Paisecinas Yanquihue. Vivimos el segundo partido entre Universidad de Concepción y Deportes Valdivia. ¡Gracias! Directamente desde la Casa del Deporte a través de la pantalla del CDO. El canal de todos los deportes. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la nueva edición de la Deportes Carosi que llega a todo el país. Todo lo que gira en torno al deporte nacional e internacional. Todo el mundo federado chileno tiene su ventana en Hola Deportes Internacional. Cachito Vigil, invitados estelares en esta edición de Día Viernes. De lunes a viernes en vivo desde las 15 horas por Radio La Clave y CDO. El canal de todos los deportes. Dos brazos. Tu nosjas de todo el país. El canal de todos los deportes. Algunas veces después... Tiene toda la laughter. Además de todos los deportes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad se moviliza rumbo a esta fiesta panamericana y parapanamericana de excelencia internacional, que contará con la presencia de los mayores exponentes del deporte panamericano y parapanamericano. ¡Sé parte de la transformación! ¡Sé parte de Santiago 2023! Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la nueva edición de la Deporte Carosi que llega a todo el país. Todo lo que gira en torno al deporte nacional e internacional, todo el mundo federado chileno, tiene su ventana en Hola Deportes Internacional. Este cachito vigil, invitados estelares, en esta edición de Día Viernes. De lunes a viernes en vivo desde las 15 horas por Radio La Clave y CDO, el canal de todos los deportes. Viernes a viernes a las 6 de la tarde nos abrimos al Mundo Digital. Hola, 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 hola. Desde las alturas arrancamos con Conexiones Día Miércoles, mitad de semana. Durante una hora repasamos el mundo de los deportes y los deportistas en las redes sociales. Dos, uno. Historias, videos, reels, todo en conexiones. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en el canal CDO, el canal de todos los deportes. La actualidad deportiva nacional e internacional Los chilenos en competencia Aquellos que se preparan para defender a Chile Y el día a día de nuestro deporte Para que quedes totalmente informado Con la voz de los propios protagonistas Hola que tal, como están Bienvenidos a una nueva jornada informativa En este día martes Edición especial En su nuevo horario a las 5 y media de la tarde En vivo por las pantallas de CDO El canal de todos los deportes CDO presentó CDO motor La actualidad deportiva nacional e internacional Los chilenos en competencia Aquellos que se preparan para defender a Chile Y el día a día de nuestro deporte Para que quedes totalmente informado Con la voz de los propios protagonistas Hola que tal, como están Bienvenidos a una nueva jornada informativa En este día martes Edición especial En su nuevo horario a las 5 y media de la tarde En vivo por las pantallas de CDO El canal de todos los deportes De lunes a viernes a las 6 de la tarde Nos abrimos al mundo digital Hola, hola, hola Desde las alturas Arrancamos con Conexiones Día, miércoles, mitad de semana Durante una hora repasamos el mundo de los deportes Y los deportistas en las redes sociales Dos, uno Historias, videos, reels Todo en conexiones De lunes a viernes a las 6 de la tarde En el canal CDO El canal de todos los deportes De lunes a viernes Damos una vuelta por la actualidad Los deportes, las noticias y la cultura En dos ediciones A las 13 y a las 19 horas Metrópolis En conjunto por Radio La Clave Y el canal CDO El canal de todos los deportes Radio La Clave Radio La Clave CDO Y Odesur TV Presentan Hola Deportes Carosa Internacional ¿No? ¿No?